Este sitio fue una vez un centro de armas biológicas de la Guerra Fría. Secreto, remoto e inaccesible. Pero CNN ha obtenido acceso exclusivo a una instalación de alta tecnología donde Rusia ahora fabrica la Spunik-B, su controvertida pero efectiva vacuna contra el COVID-19. El primer paso es conseguir agua limpia, ¿ok? Agua limpia. El científico jefe me dice que cada paso en el proceso a gran escala tuvo que ser calibrado cuidadosamente, retrasando hasta ahora la producción en masa del Spunik-B, desde su aprobación en agosto del año pasado. ¿Ya ha dado este paso? ¿Ya está produciendo millones de dosis cada mes? Sí, estamos produciendo varios millones de dosis cada mes y esperamos obtener pronto una cantidad aún mayor, tal vez entre 10 y 20 millones por mes. Con estos números, los funcionarios rusos ahora dicen que cualquier adulto sano aquí, que quiera la Spunik-B, puede obtenerla, abriendo clínicas emergentes, como esta en un centro comercial de Moscú, alentando a los clientes a vacunarse, ofreciendo un helado gratis con cada inyección para endulzar el trato. Incluso, el laboratorio secreto ruso, que fue pionero en la producción de la Spunik-B, ha abierto sus puertas, ofreciendo la vacuna directamente, por así decirlo, de la fuente. Debo decir que no estoy particularmente nervioso por recibir la vacuna rusa, porque ha tenido ensayos clínicos a gran escala y ha sido revisada por la comunidad científica en una revista importante. Se ha descubierto que es muy segura y tiene una efectividad del 91,6%, lo cual es bueno, de todas formas. Lo interesante, sin embargo, es que puedo obtener una vacuna aquí en Rusia, aún sin pertenecer a una categoría vulnerable. El hecho es que un país con una de las cifras más altas de infecciones por COVID-19 del mundo también tiene una de las tasas más altas de desconfianza en las vacunas. Menos del 40% está dispuesto a recibir la vacuna, según una encuesta de opinión reciente. Uno esperaría que Vladimir Putin diera un paso adelante para disipar los temores del público. Pero a diferencia de muchos otros líderes mundiales, el presidente ruso aún no lo ha hecho. Aunque dice que una de sus hijas, sí, el Kremlin, dice que anunciará cuando se llevará a cabo una vacunación presidencial. Pero en un país que seguía por las acciones de su hombre fuerte, las aparentes dudas de Putin sobre las vacunas no están reforzando la confianza. La vacuna, empaquetada y etiquetada, se almacena antes de distribuirse a los pacientes. ¿Y cuántas dosis hay en esta caja? Aún así, más de 50 países han pedido la Spunik-B. Según el RDIF, el Fondo Soberano de Rusia que gestiona la producción y venta. Es posible que los rusos sigan evitando su vacuna. Las mismas cajas van a Argentina o Brasil. O cualquier parte del mundo. Pero la demanda mundial de la Spunik-B sigue aumentando. Mathew Chance, CNN, Moscú.